¡Suscríbete al canal! Y atención, hay un evento, ¿vale? Hay un evento de Cell, hay un evento que probablemente juegue esta noche en directo, invite a amigos como Rafita, a lo mejor, bueno, no lo sé, pero esta noche a lo mejor hacemos un directo del evento de Dragon Ball, a lo mejor es sobre las 11 más o menos, y le damos bastante, bastante caña a lo que es el evento, a ver qué cositas traen, qué cositas regalan y qué cositas nos puede ofrecer este evento. Así que yo activaría la campanita, activaría el botoncito de like, pasaría este vídeo a todo el mundo para concentrarnos en el evento, hablaremos de muchísimas cosas, como el Dragon Ball Project Z, como el Xenoverse 3, bueno, en definitiva, muchas cosas, pero vamos a centrarnos en este vídeo, en lo principal de este vídeo. Bueno, nuevas razas en Dragon Ball Xenoverse 3, pues bueno, nos han dado pistas con el Super Dragon Ball Heroes World Mission, así que si quieres ver este vídeo, si quieres mantenerte informado de toda la actualidad, suscríbete al canal, activa la campanita, porque eso comienza. Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Saiyans, antes de comenzar este vídeo, no solo me voy a quedar en la lobby, ¿vale? Sino que vamos a pasar a Super Dragon Ball Heroes World Mission y demás. Antes de comentar este vídeo, antes de comentaros cualquier cosa, me gustaría comentaros una muy especial, ¿vale? Y es que, ¿vamos a poner el micrófono bien? Vale, correcto. Mucha gente está subiendo el Super Dragon Ball Heroes World Mission y les está dando copyright. Esto se debe a una cosa. El videojuego está registrado en Japón y tenemos permiso solo los youtubers a los que Nanko Bandai nos regala el juego, o youtubers con determinados suscriptores. Entonces, el corresponsal de Nanko Bandai de España coge esos textos, esos youtubers a los que han regalado el juego, a nosotros nos lo han regalado, por ejemplo, a mi y a Rafita, para que podáis disfrutarlo en este canal y ver las mejores guías, los mejores tutoriales y los mejores gameplays. Y esta persona manda a Japón y a Estados Unidos nuestros nombres para que no detecten el copyright. En teoría, el videojuego, con el gameplay, con las cinemáticas de arriba, abajo, de la izquierda, salta el copyright, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues bueno, pues que está muy regulado. Además, ahora con el artículo 13 más aún y ha habido un fallo. Así que retomaremos la serie de Super Dragon Ball Heroes World Mission en cuanto lo arreglen, ¿vale? En los canales grandes. A mí no me ha dado copyright, pero por si acaso voy a aguantar un poquito, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar de Xenoverse 3 y vamos a hablar de, pues bueno, pues las posibles razas que podrían implementar en el último videojuego de la saga Xenoverse, que podría anunciarse como comienzo de desarrollo en este E3. Quiero recordar que también se anunciaría el Dragon Ball Project Z y que vamos a hablar del Project Z, tanto Rafita como yo. Incluso haremos un video en conjunto hablando del Project Z, de todo lo que vaya saliendo. Pero lo importante es el Dragon Ball Xenoverse 3. Ya sabéis que he subido bastantes videos del Xenoverse 3. Ya sabéis que esta compañía, lo voy a resumir un poquito, que, pues bueno, pues está encargada de hacer este gran videojuego, esta gran obra de arte que ofrece un montón de horas de entretenimiento, ha subido la saga Budokai y que los juegos los divide en tres partes, sobre todo si son exitosos. Aquí tenemos a la Callejín del Tiempo, ¿vale? Que nos pregunta... Vale, un momentito, a ver que salga. A ver que salga, porque es importante esto, ¿eh? Es importante que veáis el mensaje que salí aquí. Lo subí en un video, ¿vale? Sigues matiendo la paz ahí fuera cuando, con dos héroes protegiéndonos, siento que no hay nada que temer. Vale, perfecto. Me gustaría comentar una cosita de aquí, ¿vale? Ahí está. Nosotros hemos hecho muchos videos, muchos misterios, muchos a raíz de vuestros mensajes, ¿no? Entonces, aquí hay uno muy importante que dice, oye, Trunks, ¿saldrá pronto la última versión de lo que tú ya sabes? Sacaron la actualización del modo foto y no era. Así que, la última versión de lo que tú ya sabes ya solo puede significar el Xenoverse 3. El Dragon Ball Xenoverse 3. Nos van dando pistas de lo que podría ser. Aquí nos pone, ah, eres tú. Por un momento creí que eras Trunks. La comparación cápsula no ha lanzado su nuevo producto. Ya llevo un tiempo esperándolo. Con un tiempo, quiero decir, unos 100 años, ¿eh? Esto no es tanto tiempo, ¿no? ¿Seguro? Bien, aquí hace referencia a que llevamos muchísimo tiempo esperando a que salga el Xenoverse 3. ¿Os habéis dado cuenta de este diálogo, no? De estos textos. Pues bueno, aún hay más cosas. Porque hay gente que nos pregunta, Mark, el Dragon Ball Xenoverse 3 no puede salir porque no hay nada que añadir a este videojuego. Mentira, amigo. Ya sabéis que está casi oficial. Que van a sacar la nueva serie de Dragon Ball Super. Que hay historia del torneo de poder que aquí no se ha subido. Que hay historia de la película de Broly que aquí no se ha subido. Y, por supuesto, muchas cositas que arreglar como las razas. Sí, y es que podrían añadir nuevas razas. Aquí tenemos el patrullero del tiempo número 1. Ojo, cuidado. ¿Este peinado de dónde sale? ¿Este peinado de dónde sale? ¿De dónde sale este peinado? Ojo, cuidado. ¿De dónde sale este peinado? No lo había visto en mi vida, eh. Este es el del Super Saiyan 3. Pero en base yo no lo he visto. En base yo no lo he visto, gente. Bueno, en definitiva, vamos a continuar. Las razas. Es cierto que hay que mejorarlas. Las razas hay que mejorarlas. Eso es un hecho. Y hay muchísimo contenido por ofrecer en este videojuego. Historia más actualizada. Historia añadida. Historia mejor contada. Plantel de personajes que faltan aún por añadir. Y Super Dragon Ball Heroes. Desarrollado, bueno, distribuido por Nanko Bandai. Nos da alguna pista de lo que podría entrar en un nuevo videojuego de Dragon Ball Xenoverse. No os lo creéis. Aguantad un momento porque os traigo la prueba de que nuevas razas podrían estar a punto de llegar a un Dragon Ball Xenoverse 3. Manténlo en este video porque esto va a resultar muy, muy curioso. Bien, Saiyans. Me he venido al canal, bueno, a hacer un video contra Broly, ¿vale? En la típica pantalla de Dragon Ball Xenoverse. Y os voy a poner una imagen, ¿vale? Una imagen de Super Dragon Ball Heroes. Como veis, esa imagen pertenece a la creación de personajes de Super Dragon Ball Heroes. ¿Qué pasa con esa creación de personajes? Pues bueno, pues muy sencillo, ¿vale? Al parecer, ¿vale? Al parecer, bueno, al parecer no. Esto es una evidencia. Dragon Ball Xenoverse 2 comparte historia con Dragon Ball Heroes, ¿vale? Vamos ahí a ponerle el perfecto. Lucha fuerte de la IA, comportamiento de la IA. Ya sabéis que Super Dragon Ball Heroes, pues bueno, comparte historia con Dragon Ball Xenoverse. Muchos de los personajes de Dragon Ball Xenoverse salen en Super Dragon Ball Heroes. Trunks, patrullero del tiempo, es uno. Y ahora, pues bueno, pues con Super Dragon Ball Heroes World Mission, dan unas pistas. Un nuevo enemigo que es Sealas. Y es muy curioso porque al empezar el videojuego, todos sabéis que entramos en... Me ha dado. Al empezar el videojuego, ya sabéis que entramos a luchar, a jugar, básicamente, pues bueno, pues en lo que viene siendo... En la máquina del tiempo, ¿vale? De Dragon Ball Xenoverse 2 sale Sealas, sale Trunks en Super Saiyan, sale la Kaioshin del tiempo. Y esto podría ser, podría indicar que la historia, si se torciese otra vez en Conton City o en otra nueva ciudad, esta sería, pues bueno, pues bueno, yo creo que será Conton City, porque es Tokidoki City. Entonces será Conton City hecha más grande, creo. Y a lo mejor después de haber pasado bastantes años, pero yo creo que ahí, de ahí saldrá el enemigo del Dragon Ball Xenoverse 3. Creo que podría ser Sealas. Además, está bastante bien Sealas como enemigo, tiene personalidad. Y aparte, pues bueno, pues una de las cositas, una de las mejoras que podrían introducir en Dragon Ball Xenoverse 3, quiero que en los comentarios me pongáis qué opinan, porque este video básicamente lo hacemos de opinión. Y, en caso de que salga el Xenoverse 3, esto seguro que lo van a poner, una de esas cosas creo que son las razas. Como estaréis viendo en la imagen durante hago el combate, pues bueno, pues tenemos la raza demonio, que está bastante bien. Sealas es un patrullero de la patrulla, bueno, de la saga de la patrulla galáctica, al parecer. Y yo creo que después de haber derrotado a Demigra y demás, los demonios podrían vivir en armonía. Así que una raza demonio, como hay en Super Dragon Ball Heroes, como veis en la imagen, podría ser correcta. Otra de las mejoras que implementarían en el Dragon Ball Xenoverse 3 sería la posibilidad de cambiar la transformación de el Buu. El Buu ya sabéis que se transforma en el Buu, pues bueno, pues chiquitito, ¿no? En el Buu, en el monstruo Buu de Dragon Ball. Y la verdad es que esa transformación canta un poco, ¿no? Es una transformación muy profesional, se ha hecho, pues bueno, pues de diferentes colores, pero la apariencia es de, pues bueno, pues el monstruo Buu. Y la verdad es que no queda muy bien, por así decirlo, ¿no? No queda muy bien, eso habría que arreglarlo. Luego, podríamos tener la raza Kaioshin. ¿Por qué no una raza de Kaioshines? Nunca se sabe lo que puede pasar en Super Dragon Ball Heroes World Mission y en Dragon Ball Xenoverse 2. Yo creo que nos van dejando pistas y también, pues bueno, pues a ver, ¿cómo lo explico? La raza androide, esa raza que todo el mundo está esperando. Yo creo que para finalizar el juego con una tercera entrega, poniendo más razas como la raza Kaioshin, más atuendos y demás, yo creo que podría estar muy bien, ¿vale? Muy, muy bien. Bueno, quiero decir que a lo largo del día vamos a dismentir, bueno, a lo largo de la semana, vais a tener vídeos de los DLCs nuevos, de cositas que van saliendo en YouTube que son mentira para dismentirlas y otras cositas que podrían ser verdad. Todo eso lo vamos a tener en el canal, siempre y cuando le deis un buen like al vídeo. Hace mucho tiempo que no hago un vídeo de Xenoverse 3 y creo que ya merece la pena hacerlo. Os echaba yo también de menos en el canal. Me gustaría aclarar también que este vídeo no se hace con intención de decir que el Dragon Ball Xenoverse 3 va a salir, sino que en su defecto, si sale, estas son las mejoras que se verían implementadas. Por supuesto, las mejoras en las razas tienen que estar, obviamente, entre otras cosas, como puede ser historia, personajes, combos y cositas arregladas que aún no sabemos. Quiero recordar también que en L3, por supuesto, que se va a enseñar el Project Z y la fecha de salida, si es que no se conoce antes y, aunque lo distribuyan en Comandai, me gusta decirlo varias veces porque hay gente que se equivoca, aunque lo distribuya Bandai, el juego no está desarrollado por esa compañía, entonces, pues por eso se podría sacar más de un juego de Dragon Ball. No tiene por qué ser solo en Project Z, que aún no sabemos el nombre, sino que también puede ser otro videojuego, pues bueno, pues de Dragon Ball. Entonces, como ha pasado con el Project Z este año, con el Fighter Z y con el Super Dragon Ball Heroes World Mission, más juegos de Dragon Ball pueden estar al llegar. Si os gustan este tipo de videos, hablar de DLCs, de cositas, del Xenoverse 3 y estar aquí, podéis darle un buen like al video, suscribiros al canal si no lo estáis, que sería realmente genial activar la campanita y, por supuesto, seguirme en el canal de Twitch que tenéis en la descripción y en mi canal secundario para ver otras series, como por ejemplo Assassin's Creed Remasterizado y demás, que suele estar muy bien. Espero que os haya gustado, me comentaréis vuestra opinión sobre las razas, creo que de salir un Xenoverse 3, las razas sí que estarían modificadas. Y nada, Saiyans, muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por haber participado en este gran video, muchas gracias por el apoyo que me dais constantemente, muchas gracias por formar la comunidad que formáis, y también muchas gracias a Rafa por haber iniciado esta gran alianza que nos va a llevar, creo, que muy lejos en la comunidad de Dragon Ball. Como digo, Saiyans, nos vemos en un nuevo video, con más información, con más contenido, con más novedades, aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao! No te gustó, no te gustó, no te gustó, no te gustó. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!